Bueno, empezamos desde atrás. Se viene a caer. Humanos, 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 humanos. Bueno, hasta delante de la moto estoy. No, 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 no. Pero todos esos son patrañas, ¿eh? No estoy. Ahora, ahora, go. Dale, mentiroso. Me va a hacer esperar hasta el final. No te podés caer solo, así, digre. Mira lo que haces. Dejá de mirar para el costadito. Enfocate. Oh, no, me va a hacer esperar ese también. Oh, no, me va a hacer. ¿Qué pasa? No, te caigas, pajarraco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Míralo. Míralo. Será de Dios. Estamos en la pista, estamos en la pista. Míralo. 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 22. Míralo. 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 Míral. Míralo. Míralo. Ahora porfa No me dejo Cómo me va todo Ahora por lo menos Ahora, ahora, ahí sí La otra vez La chueva de la izquierda Un poquito menos Ahí, segunda Chuechito, chuechito, chuechito Chuechito, chuechito Ahí está el vértice Ahí tenés que estar un poquito abierto Pero dale Ahí está el vértice No, de 20 Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí Ahí sí, ahí sí Ahí sí fronte demasiado No me pego, no me pego, no me pego, no me pego. No me pego, no me pego, no me pego, no me pego. 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 Gracias. Gracias. Vamos, suavecita, suavecita, que se mueve. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Vas a dejar atrás? Sí, 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 me voy a dejar atrás, rápido. Para, eso. ¡No! . Música 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 Wow Pencil, diablo Dale, puto, mueve Iron Wolf así se llama esta moto oh, aquella moto se hizo mierda Bunglow 1 dice Dio Daniel, la única persona que juega motos con un manubrio IBR Bunglow 1 dice IBR Ay, qué atentive por afuera, perro Esa fue una posición Esa fue una posición para afuera Noveno Esa fue una posición para afuera, por afuera, por afuera, perro No te quiero ni contar cómo se mezclan los controles cuando salgo a andar en auto de moto No toques ese botón No más para calabar ya Por favor Gracias ¿Qué? 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 No mayas Barclough 1 dice, y está blandito el piso. Sí, es poco realista porque cuando me caigo el piso, no tengo que ver cómo queda la moto. No te caigas, por favor, te caíte. Pero será el yo, quizás con una caña afuera del... Dale, quédate quieto, quédate quieto rápido. Ahí está. Venía bien, venía bien sin caer. Barclough 1 dice, huyó todo es barramado como un Lego después de sacarme cresta y media en la moto. ¿Y la moto cómo quedó? No te vas a caer de nuevo. Uh, uh, uh. Ah, oh. Vandera azul, vandera azul, vine a alguien. Pasá por ahí, pasá por ahí. Uy, hijo de puta. Tígame el agua de encima, tígame el agua de encima. Dale, perro lento. Mira qué puto, mira qué puto el maricón. Y ahora no me voy a dejar de salir hasta que pase este otro desgracia. Ahí. 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 Vamos a dejar ese pedido. Y ahora no me voy a dejar de salir hasta que pase este otro desgracia. Barclough 1 dice, ¿vas a adentrar más dentro del DS? Estaba recién, pero no era ahí. Con el terremoto mi pase, y lo metes al DS. Barclough 1 dice, ah. ¿Será en una posición? ¿Será en una posición? Sí. Octavo. Vamos. 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 No te caigas. Ah, ja, 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 ja. Bueno. Vamos a suponer que gané esa carrera. Es muy larga. Es muy larga, ojo. Muy larga tu carrera. Muy, muy larga. Vamos a suponer que gané esa carrera. No te caigas. Gracias.